Hola amigos y amigas de Manos Unidas, aquí estoy que voy a hacer Bigote a Roceto, Mayra Gómez Kemp, alguna historia de estas, como con un tarjetón de concurso, muy contento de estar un año más con la gente de Manos Unidas y sobre todo en este ambiente en el que huele tan bien, porque sé que por ahí hay cocineros que están guisando, han sido más de 1.250 los clip metrajes recibidos, así que hay muchísima persona concienciada con el tema del despilfaro de los alimentos y aquí estoy en plan Bigote a Roceto, como os he dicho antes, Mayra Gómez Kemp, para entregar un premio, atención señores y señores, en el culo tengo flores, el ganador viene de una tierra en la que hay chorizos, en la que hay caparrones, en la que hay mogollón de vino increíble, atención, atención señores y señores, menú categoría general, el clip metraje que más ha gustado al público ha sido, ausente, de Israel Pérez Esteban de la Rioja, y que nada más, enhorabuena, a disfrutarlo y a colaborar con la gente de Manos Unidas, que la verdad que el propuesto de Manos Unidas es un propósito cojonudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!